Estaba sentado en el lobby, tú abajo de mesero Atendiéndome con homies, ey, respeta cabrón Y otra vez vengo metiéndole verdadero hip hop Mi frame man en la cámara, mi flow no tiene stop Tú no tienes ni una rima, cabrón, yo soy como el leptos Tú otro más que no canta nada, que no aporta el movimiento Cabrón, hombre, tú estás bien, buena rima Rápido te caes al cemento, se me quitó el nervio Mi primera vez, como la de tu novia conmigo Aquella pesta, cabrón, cabrón, yo me caliento Rápido te caes al cemento, mírame a los ojos, no seas culo Ya te di que pose como tú, siempre estás culo Rúido, salte el ruido, ruido Rúido para el escéptico Rúido, gallo Gallo, gallo Gallo Yeah, suéltala Otra vez me tiró de mi novia Oye carnal, por favor, no tengas copia Me quiere intimidar con esa cara fea Pero vengo improvisando, simplemente doy pelea Dice que me mueva aquí sobre el rim Pa' que mires como mato a este vato a serrín Oye carnal, me abuchea Pero ya te estoy ganando, es la pura verdad, chela Oye carnal, mira como lo hago, sí, vengo improvisando porque yo soy el MC El rato me quiere trabar a mí, pero hago simplemente, lo estoy matando aquí Porque vengo simplemente, yo no le meto fobia Se chorreó, me chorré cuando fui con tu novia Oye carnal, mira no seas padre Pero vengo improvisando, simplemente hago el desmadre Oye, me están diciendo 10 segundos Pa' que miren como estoy matando a este maldito vagabundo Oye, por favor, me gritan Pero vengo improvisando, mis rimas ya te agotan Purra rima fina que sale del cerebro Ese vato se viste así, dice ese rapero Que te viste a su mano Ruido, gente, para el coqui Dale, dale, ¿quieren más? Creo que no se ha decidido Según yo, no está decidido todavía Dale, escéptico ¿Listo? Gallo 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 Dale Sucio dirigen a sasco Si quieres rimas en comida, pues te las atasco Cabrón Escucha, suenas como un fiasco Yo traigo el son perfecto Tú la copias de un MC barato, boom Allá fumando grifa y disfrutando mi sonido Yo aquí con los domis, siempre homie bien prendido Soy un vagabundo, tu niño de mami Cabrón, suenas con ganarte un Grammy Yo quiero comprar más zapatas de mota Fumarlas con mi flota, ey, ey Fumarlas con mi flota, ey 10 segundos, te regalo 5 Te abromete de que ahí está la salida Pero en brinco Te abromete de que ahí está la salida Pero en brinco Yeah El ruido canta para el éxito Coqui, se tiene que sacar El de dulce Gallo 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 A ver, carnal Vengo con rima improvisada Que te secas la cerca No te hace más rapero Maldita fracasada Ya te estoy aguitando Sabes, yo te estoy ganando ¿Dónde están los teléfonos? Pa' que mire cómo los estoy matando Pobre vato Piensa que me está ganando Y me la está mamando Oye ¿Por qué mis rimas te abuchean? Vengo simplemente pa' que suba la marea Se baja la pista como quiera Yo te gano Por favor, carnal Se sacepcia pa' que no le salga granos Oye, carnal Le están gritando, carnalón Porque sabes que yo vengo con la improvisación Oye, simplemente La viene el novato Le está ganando al gato Oye, yo te des barato Y fácil, yo te des madro Vienes improvisando, carnal No traes nada Ya te estoy ganando Dices Qué niño de mami Yo como quiera te gano Y tú niñera te Haces un Grammy Oye Pues la verdad estoy nervioso Pero vengo improvisando Yo no hago el oso Me dices carnal Que me mataste Eso ni en tus sueños Por favor, si tú fracasaste Ya, 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 ya Gente Bueno, bueno, bueno A ver, a ver, a ver A ver Ruido para el Koki Ruido Ruido para el escéptico Mira, banda Yo soy legal Al Chile, al Chile Koki en la primera Lo tenía, güey El escéptico le dio la vuelta, güey Para mí Y yo creo que Con el ruido que se vio Vamos a ir por lo legal No, Koki te atletaste Con madre, güey Pero el escéptico En esta ocasión Salió vencedor de gallo Bien, cabrón Bien, respeto, vato El escéptico